China en busca de la supremacía de los carros eléctricos. En China y en Estados Unidos, ha aumentado el uso de los automóviles eléctricos NEV. Estas son las siglas de Neighborhood Electric Vehicle, una suerte de carritos de golf para ciudades. En realidad, son vehículos pensados exclusivamente para andar por esos entornos, no superan los 40 kilómetros por hora y pueden cargar un peso máximo de 1.400 kilos. La virtud de estos vehículos es que son ecológicos, tienen baterías eléctricas, son pequeños y de bajo consumo. Su uso se ha hecho más frecuente en grandes centros urbanos y con diferentes fines. De hecho, los usan las fuerzas de seguridad de Google en el complejo Googleplex, instalado en Mountain View, California. El modelo Hongwan Mini EV se vende en China por unos 4.000 dólares. Actualmente, es el gran éxito comercial de la empresa estatal china Saik Motor. Vendió en marzo del 2021, el doble que su competidor, Tesla. El consumo de este tipo de vehículos crecerá aún más gracias a la invención de baterías de sodio, más pequeñas y baratas que las de litio. Esta nueva tecnología podría llevar a China a que se convierta en el líder mundial indiscutible en la generación de vehículos eléctricos. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Un gigante chino que tiene de cliente hasta la propia Tesla. Por el momento, la mayoría de las baterías de los vehículos NEV son hechas a partir de litio, en diferentes mezclas y variantes. Contemporary Amperics Technology, una empresa china que construye y ensambla baterías, es líder en la industria global. Entre la cartera de sus clientes tiene BMW y la propia Tesla. Ahora se encuentra experimentando con una batería de sodio. Planean que sea una alternativa más económica que las de litio. Contemporary Amperics concentra un 30% del mercado mundial y se perfila como el fabricante de baterías eléctricas más influyente del futuro. Le sigue, con un 25%, la compañía LG Energy. Esta hegemonía china no se dio sin baches y demoras. A mediados de 2019, China tuvo que retirar del mercado unos 5.000 vehículos eléctricos deportivos debido a que sus baterías se incendiaron. El retiro del mercado le costó a la gran empresa automotriz NIO 55 millones de dólares. Fue casi un 4% de sus ventas ese mismo año. Actualmente, grandes paquetes de baterías son entregados por Contemporary Amperics Technology Limited. La empresa tiene su sede central en Ningde, una de las ciudades más conocidas por tener muchas plantaciones de té. En China, las baterías de hierro y fosfato son mayoría. En 2021, se instalaron y los vehículos contaban con más de 9 gigavatios por hora de electricidad. En cambio, otros tipos de baterías apenas llegaron a los 6 gigavatios por hora. La batería de fosfato y hierro tienen ventajas frente a sus competidoras. Su materia prima, el litio y el hierro, es más accesible que el níquel y el cobalto. Además, son hasta un 10% más baratas. Esta gran empresa desarrolla y comercializa los tres tipos de baterías de litio más conocidas del mundo, las de níquel, aluminio y hierro. Pero además, ahora tienen una nueva posibilidad, desarrollar baterías de sodio, más pequeñas y baratas que las de sus competidores. Un anuncio que llevará para 2060 a cero emisiones de carbono en China. Las baterías de sodio de la empresa china, Contemporary Amperex, pueden ser una alternativa rentable que llevará a China al liderazgo mundial en la propulsión masiva de carros eléctricos. Si esta nueva batería avanza en sus prestaciones, significaría para China una ventaja tecnológica. Lo llevaría a liderazgo pleno en relación con el mercado de vehículos eléctricos. Podrá sostener una industria automotriz plenamente electrificada gracias a un suministro barato y duradero. Principalmente los vehículos NEV, que hemos visto al principio, se beneficiarán con esta tecnología, ya que son vehículos de poco alcance y con necesidad de suministros más modestos. Con la presentación de las nuevas baterías de iones de sodio, Contemporary Amperex planea expandir sus inversiones y cartera de clientes. Los inversores China Merchants Bank y Hill House, por ejemplo, ya invirtieron 189 mil millones de dólares para el desarrollo de esta nueva tecnología. El anuncio viene en tiempos en que los especialistas afirmaban que las mejoras de las baterías solo pueden provenir de los avances en sus estructuras físicas más que en la utilización de un nuevo componente químico. Para avanzar en el proyecto, se utilizó una plataforma de cálculo de alto rendimiento y tecnología de simulación, esto con el fin de industrializar, lo más pronto posible, las baterías de sodio. Este solo anuncio provocó que las acciones de Contemporary Amperex Technology crecieran 40% en 2021. También crecieron las acciones de los principales fabricantes de vehículos NEV en China, como las de la gran compañía CycMotor, debido a que estas baterías serán instaladas en este tipo de vehículos. El objetivo de Contemporary Amperex es desarrollar una cadena industrial de baterías de sodio con plantas especializadas para el año 2023. Para lograr este objetivo, invitaron a participar a diferentes proveedores de materia prima, también a instituciones y centros de investigación independientes y estatales. La empresa no habló de costos, pero ya tiene recaudado unos 58.200 millones de yuanes para el desarrollo de nuevas plantas, la mayoría proviene de capitales privados. También se estima que otra importante cantidad de dinero vendrá de capitales del gobierno chino. El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China avisó que brindará un apoyo normativo con la meta de acelerar su comercialización. Esta nueva tecnología le sirve a China para que logre su objetivo de controlar las emisiones de dióxido de carbono permitidas antes de 2030 y a cero emisiones para 2060. Un desarrollo eficiente y rápido del almacenamiento de energía es vital para mejorar la seguridad energética y lograr la descarbonización de China. No hay suficientes reservas de litio para fabricar más de 3 millones de vehículos. El problema que tiene el litio es su futuro. Se concentra en una pequeña cantidad de países, lo que complica la importación, y el ritmo de crecimiento de la demanda puede ser un problema en menos de una década. Para 2030 se estima que habrá unos 145 millones de vehículos eléctricos en el planeta. Actualmente, apenas existen unos 10 millones, según datos de la Agencia Internacional de Energía. China es actualmente el mercado de vehículos eléctricos más grande del mundo. Para 2030 se prevé que más del 70% de los vehículos vendidos serán eléctricos. Esto equivale a unos 12 millones de unidades, según datos de UBS Investment Bank. Y las reservas mundiales de litio en el año 2020 son de 21 millones de toneladas, según un informe hecho por el Servicio Geológico de Estados Unidos. De esa cantidad, 44% se concentra en Chile, 22% en Australia, 9% en Argentina y solo un 7% es de China. El problema es que China concentra el mercado en más de un 80% y más con la expansión comercial del uso de los NEV en sus ciudades, aunque también viene creciendo la demanda de autos NEV en importantes ciudades de Estados Unidos y Europa. Ante el crecimiento de la demanda de litio, Ristet Energy, una empresa noruega de investigación energética, advirtió que habrá un grave déficit de suministro para el año 2027. Esto significa que cuando se quiera producir vehículos eléctricos, probablemente no habrá la cantidad de litio que necesita el mercado. De hecho, Ristet Energy calculó que para ese año, unos 3 millones de vehículos NEV no podrán ser fabricados en China, lo que llevaría a su vez al aumento del precio y a la inviabilidad de poder electrificar de forma definitiva los vehículos comerciales. Y esto tan solo si hablamos de litio, pero también hay que tener en cuenta la extracción de los otros metales. Con el cobalto ocurre algo parecido, hay suficiente por el momento, existen unos 7 millones de toneladas, pero están concentrados en la República Democrática del Congo. En esta región se concentra el 68% de la producción mundial. La empresa de informes financieros norteamericana, Fitch Ratings, arrojó un dato importante. En 2020, se vendieron en el mundo alrededor de 3 millones de vehículos eléctricos, un 30% más que en 2019. El futuro arroja una expansión de forma creciente y segura. De esos 3 millones vendidos en 2020, se estima que para 2040 será solo el 45% de lo demandado. Es que la demanda no solo es por vehículos eléctricos, también viene acompañada con la expansión de fuentes de energía renovable. Sustituir la energía de combustibles fósiles por energía solar y eólica requiere la utilización de grandes cantidades de baterías de litio. De hecho, el mercado de materia prima ha tenido que ajustar el precio acorde al crecimiento de la demanda de litio. Los precios del hidróxido de litio y el carbonato de litio se han más que triplicado. En el último año, una tonelada cuesta más de 24.850 dólares. Hay un dicho que reza que es mejor prevenir que curar. Por esto, ante la futura escasez de litio, los fabricantes de automóviles y los productores de baterías del mundo buscan alternativas más económicas y accesibles que las baterías de litio. Por el momento, este tipo de batería domina el mercado. Otra tecnología emergente que parece ser la panacea energética son las baterías de estado sólido. Estas utilizan electrolitos de estado sólido, lo cual permite reemplazar el líquido convencional por otros componentes. El problema de estas baterías es que son muy jóvenes. Tienen todavía un necesario recorrido de investigación y desarrollo. Tienen que pasar los controles de seguridad y reducir los costos de producción a gran escala. El problema de las baterías en el mercado. Un incendio publicado es un cliente menos. El problema de la seguridad es clave para el desarrollo de las baterías en los vehículos eléctricos. Cualquier noticia sobre vehículos que se incendian por fallas en la batería produce una inmediata alerta en el público. Este es un fenómeno que puede ocurrir con cualquier industria. Por ejemplo, entre 2018 y 2019, Samsung tuvo que sacar del mercado más de 2 millones de dispositivos celulares debido a que tenían problemas con sus baterías. En este caso, también la empresa Cattle hizo algunos de los reemplazos. Este solo hecho hizo que la empresa china, Xiaomi, tomara la delantera. En 2020, tan solo en China, se informaron 82 casos de incendios de baterías de vehículos eléctricos. En los primeros 5 meses de 2021, se registraron unos 34 incidentes. Comparado con los números de vehículos vendidos, puede parecer una muestra no tan preocupante. Algunos de los fabricantes, como Tesla, dicen que las preocupaciones y las cifras son exageradas, ya que los incendios son producidos por prototipos de prueba. Si bien la mayoría de las baterías del mercado es relativamente estable y segura, la industria automotriz espera que nuevas tecnologías mejoren la seguridad de las baterías actuales. En realidad, el diseño de un paquete de baterías dependerá de los objetivos de rendimiento que se esperan en un vehículo. Si un vehículo pretende ofrecer un rango de crucero largo sin repostar ni una vez, tiene que utilizar las baterías de litio compuestas con níquel o aluminio, como lo hace Tesla. Sin embargo, este tipo de baterías son las que ocasionan más problemas con las dendritas en sus celdas, ya que tanto el cobalto como el níquel son muy inflamables. En cambio, las celdas fabricadas con hierro son menos propensas a los incendios, pero no lograrán un rango de crucero tan largo como los vehículos impulsados por gasolina o diésel. En este caso, los vehículos NEV que se venden en China son capaces de ofrecer una alternativa que permite la descarbonización del planeta, ya que demandan una densidad energética más estable y accesible. Baterías de sodio con las mismas prestaciones que las de hierro En comparación con las baterías de ion de litio, las de sodio tienen un mayor rendimiento a bajas temperaturas y se cargan más rápido. Una batería de sodio de primera generación se podrá recargar hasta el 80% de su capacidad en tan solo 15 minutos. A unos 25 grados centígrados, la carga se haría sin problemas. Es decir, que se carga en temperatura ambiente, a menos de 20 grados centígrados. Se pierde apenas un 10% de la velocidad de carga. Todavía está en lograr que la batería tenga una densidad energética de 200 vatios por hora. Actualmente apenas llega a ser de 160 vatios por hora. El vatio por hora es la potencia de salida de la batería. Este es el principal escollo de las baterías de sodio. Su competencia, las baterías de litio, la superan. Una batería de litio tiene una densidad energética media de 200 o 250 vatios por hora. En cambio, las baterías de litio más potentes llegan a más de 350 vatios por hora. La cifra de 160 vatios por hora es lo que alcanzan aproximadamente las baterías hechas con litio, hierro y fosfato. También existen baterías fabricadas con hierro que están teniendo importantes avances tecnológicos, como las hechas por la empresa norteamericana es. Puede informarse sobre esta batería en nuestro canal. Es que existen varios tipos de baterías de litio. El litio se mezcla con otros metales para lograr optimizar algunos recursos y prestaciones. Las que más se acercan a los niveles de carga y descarga de las baterías de sodio son las LFP, es decir, de hierro y fosfato. Su tiempo de carga es de 15 minutos y alcanza una autonomía de 320 kilómetros. Las calificadas con las siglas NCM son las de níquel, cobalto y manganeso. Son las que más se utilizan y tienen potencias de salida mayores, entre 240 y 350 vatios por hora. Por ejemplo, la batería denominada NCM-811 de Cattle, con mayor proporción de níquel, puede alcanzar los 340 vatios por hora. Luego le sigue un rango de densidad de las NCA, que tienen níquel, cobalto y aluminio. Es la que más utiliza Tesla para sus vehículos. Un futuro incierto y esperanzador a la vez. En los próximos 5 años, no se prevé que las baterías de sodio estén disponibles a escala comercial, pero es una tecnología que, a futuro, podrá ser una alternativa ante los problemas derivados del uso de litio. Otro asunto es que se logra en producir una densidad energética superior o igual a las de litio. Distintos serían si aumentaran los vehículos tipo NEV en todo el mundo, como viene sucediendo en China. En ese momento, la densidad energética no sería un problema. El futuro es todavía desconocido. Es probable que se agreguen otros componentes, inclusive litio en menor cantidad, para compensar algunas prestaciones, aunque esto aumentaría inevitablemente los costos. En definitiva, no hay valores claros en cuanto al impacto tangible que pueda tener estas baterías de sodio en los costos generales de un vehículo eléctrico. Si no se sabe a ciencia cierta sus niveles de eficiencia, su densidad de energía y sus niveles de seguridad, no se puede hacer una estimación cierta que ayude al mercado. La clave de esta tecnología emergente es que el sodio abunda en los océanos. También se puede extraer fácilmente de la corteza terrestre, y es un material más ecológico para el medio ambiente. El sodio es un metal que puede extraerse por procesos de electrólisis, con diferentes grados de pureza, aunque nunca 100% puro. Igualmente, está la cantidad de sodio en el planeta que baterías de este tipo no estarán sujetas a las variables inciertas del mercado, como si lo están sus pares metálicos en el mercado. Independientemente de que sea una batería compuesta de litio u otro metal, el aumento de los costos de extracción de litio siempre será menor que el del sodio. Y si se trata de impulsar vehículos estilo NEV, las baterías de sodio pueden ser óptimas en rendimiento y costo. Los expertos dicen que, a corto plazo, estas baterías reemplazarán a las baterías de fósforo y hierro. Es decir, que en un principio será un producto de nicho, lo cual reducirá parte del uso de las baterías de hierro y fosfato. Pero más allá de esto, su bajo costo y sustentabilidad serán claves tanto para los mercados que demandan sistemas de almacenamiento de energía, como para abastecer vehículos eléctricos. De hecho, analistas de Founder Securities creen que, a corto plazo, estas baterías otorgarán unos 33 gigavatios de energía, sobre todo para abastecer los modelos NEV de China. En 2025, esta cifra crecerá hasta unos 205 gigavatios, frente a los 1,447 gigavatios de las baterías de litio. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y mejores amigos, para que también aprendan más sobre los avances tecnológicos del futuro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales, que están debajo de la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia.